Organizaciones sociales y grupos de derechos humanos plantean al gobierno intensificar sus acciones para controlar que la flota pesquera china no invada mar ecuatoriano. Presentaron un pedido a la Asamblea Nacional para ser recibidos en el pleno de manera virtual, mientras el ministro de defensa pide el respaldo de organismos internacionales, como nos cuenta William Young. En Guayaquil se concentraron afuera del edificio del gobierno zonal. Aseguran que cada día que pasa, el daño aumenta y la cercanía de la flota china es más preocupante. Mostraron algunos de los desperdicios que aseguran son los que dejan estas embarcaciones y que afectan la vida marina en la Reserva Natural de Galápagos. María Gracia González representa al colectivo ambientalista Pacífico Libre. Tiene muchísima incidencia de pesca incidental, es decir, no solo pesca el objetivo, sino que pesca especies protegidas como ciertos tiburones, aves marinas, tortugas e incluso cetáceos como delfines. Sentimos que el gobierno no ha hecho lo suficiente. Durante el gabinete sectorial de seguridad del ministro de defensa, Osvaldo Jarrín explicó que las Fuerzas Armadas no solo tienen la disposición de ejecutar acciones de prevención, sino también de reacción inmediata si alguna de las embarcaciones chinas invade la zona económica exclusiva insular. Aseguró que en esta lucha se deben sumar organismos internacionales de control y vigilancia. No es un asunto bilateral, es un asunto multilateral. Es decir, todas estas organizaciones internacionales tienen un papel fundamental para cooperar no solo con el Ecuador, sino con todos los países sudamericanos porque es un problema regional. Javier Rojas representa la Plataforma de Derechos Humanos, una organización social que este viernes entregó su propuesta de acción contra las flotas pesqueras internacionales en la sede de la Asamblea Nacional en Guayaquil. Hacer la entrega de un documento en el cual estamos solicitando al Procurador General del Estado y a la Asamblea Nacional que se pronuncen acerca de la presencia de la flota china cerca de la isla Galápagos. A esta hora, en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, comparecen el ministro Jarrín y autoridades de Galápagos.